¡Hey! ¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy le voy a dar un nuevo look a mi Gipser 250. Hoy le voy a dar un nuevo look. Le voy a poner nuevamente un azul, pero este azul va a ser espectacular. Ahorita se los enseño. La verdad me gusta estar como cambiándole el color a la moto, dándole un diseño diferente a la moto. Cierto, que sea como un color único, un diseño único. Y una personalización única. Entonces, parcero, por aquí se encuentra la Gipser 250. Ya la estamos desarmando. Y por acá, estoy con los expertos, los parceros Heiser y el chamo. Toma esos unos sesos para todo eso. Entonces, ahorita le enseño cómo va a quedar. Vale. ¡Hey, parcero! Bueno, aprovechando que el día de hoy vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a explicarle aquí brevemente cómo quitar esa parte de la farbola de la Gipser. Y es muy importante porque de pronto a la hora que quieran pintarla, borrarla o que hace un accidente, la pueden retirar. Y aquí el parcero Carlos nos va a explicar cómo podemos quitar esa tapa. ¿Listo? Entonces, Carlos, ¿cómo podemos quitar esa tapa de la Gipser 250? Ya posee cuatro pines. Uno, dos, tres y cuatro. Se despina y ya. Bueno, entonces básicamente la moto, esta parte de la farola tiene cuatro pines para poder desmontarla. ¿Cuáles son, Carlos? ¿Cuáles son los pines? Los dos de abajo. ¿Los dos de abajo? Y tres y cuatro de arriba. Y esos cuatro de arriba. ¿Listo? Lo de espina y listo. Sí, es como... O sea, Carlos la suelta con eso. Mete esa parte por acá y con cuidado le hace como palanca hacia arriba. Esa es una pequeña palanca hacia arriba. Y ya sale. Ella traquea un poquito para no asusten que no se daña. Entonces, así que suelta esa parte de acá. Carlos, yo diría que voy el primero aquí en Medellín en desarmar esa parte de acá porque no he visto en ningún video cómo desarman esa parte de acá. Entonces, así básicamente es que se desmonta esa parte de acá. ¿Listo? Entonces, vean los pines acá. Que encajan acá, acá, por acá y acá. Y ya sale fácilmente. Fácilmente. ¿Listo? Bueno, parcero, por aquí ya no encontramos en el local vehicular. Así se llama el local. Así lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y aquí está el local. Hay un poquito de sorde porque aquí el parcero se va a trasladar de local. Cerquita de las opciones, posiciones. Más adelante, ahorita en la sección del video les digo dónde se va a mudar y cómo la dirección y más o menos la ubicación exacta. Bueno, y miren la variedad de colores que hay por acá. Aquí manejan mucha, mucha variedad de colores. Verde, azul. Hay mucha variedad de amarillo. No me sé cómo la referencia de estos colores, pero hay unos colores muy espectaculares. Este gris. Este gris psicodélico. ¿Cómo se llama ese gris? El gris psicodélico. Este gris como mate brillante. Cromo, mate brillante. Vean todo eso. Verde, negro, mate, satín. Hay mucha referencia. Miren ese morado. Como azul morado. Rojo. Hay muchísimas, muchísimas referencias. Bueno, vean, pues les presento el color azul cromo que le vamos a poner a la motocicleta. Verán qué belleza, cómo se ve hermoso. Y ahorita les voy a ir mostrando cómo van quedando las piezas. Vean. Espectacular ese azul. Y así va el proceso de la forrada de la farola. Parcero Jaider, es un teso para forrar eso. Parcero forra zona licuadora. Como dice él. Y no solo eso. Aquí hacen trabajo a carros, polarizan. Jaider, ¿qué más trabajo hacen acá, Jaider? Parce, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con personalización. Por ejemplo, forrado con adhesivos. Pintura en plastidit. Directamente pintura normal, pero solamente para piezas pequeñas. O sea, todo lo que tiene que ver con personalización como tal. Calcomanía, emplóter de corte, impresión. Polarizado, toda la línea de polarizado americana. Y algunas otras cositas más que en el momento se me escapan. Bueno, parcero, ya saben. Se lo recomiendo. Le recomiendo muchísimo, ¿verdad, Jaider? Es muy teso, trabaja muy, muy bien. Y miren, es el color azul cromo. ¿Cómo se llama? Azul cromo. Es como un azul metalizado. Que se la voy a poner la Gipser 250. Entonces, parcero, recomendado. Fusco el recomendado. El material con que trabajan acá es de verdad de muy buena calidad. No daña la pintura. Muchas personas dicen, o tienen esa duda, ¿cierto, Jaider? Es que el papel daña la pintura con el tiempo y nada. No, porque tú no metes un material de calidad, no tiene por qué dañar la pintura. Ni dejar pegamento sobre, sobre ella. Y en estas piezas lo hemos visto. Estas piezas se ha forrado, ¿qué? Como seis veces. Sí, la moto mía la ha forrado de varios colores, de muchos colores. Y la verdad, nunca ha mañado la pintura para nada. Bueno, parcero, por aquí le adelanto un poquito de cómo va esta belleza de trabajo. Vean, vean ese azul tan espectacular. Vean, pues, el acabado de este trabajo. Entonces, esta es la parte de la farola. Así quedó. Y vean cómo va el diseño del tanque. Espectacular. Vean, pues, parceros, cómo se ha hecho de recuca esta combinación. Azul cromo. Y carbono. Eso es carbono 5D. Y carbono 5D. Vean, parceros. Entonces, así va quedando el diseño. Espectacular. Ahorita, a lo que terminen todo, ya les muestro el resultado final de cómo quedó la motocicleta. Pero vean. Espectacular. Hey, buenos parceros. Por acá ya terminando el look. El nuevo look de la, de mi G-Zero 50. Ya les voy a mostrar. La verdad quedó espectacular. Que me gustó muchísimo, muchísimo. Ya les voy a mostrar cómo quedó. Y en los comentarios, por favor, me digan si les gustó o no. Listo. Así que, vamos a verla. Bueno, parceros, pillé pues como quedó esa belleza. ¡Suscríbete! 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 y bueno parceros por aquí me encuentro con el maestro con el que hizo esta maravilla la verdad me gustó muchísimo como quedó, parcero muchas gracias y lo felicito, un excelente trabajo papá parce gracias a usted siempre por la confianza, ahí estamos sacando cosas diferentes, haciendo trabajitos con amor y aquí estamos si no se quiera venir bienvenido, es una cosa loca hacer epa excelente, como les digo se lo recomiendo muchísimo, cuando yo le hago este trabajo mi moto solamente es la la pongo en las manos de Hyder porque la verdad hace como trabaja y trabaja muy muy bien, entonces recomendado, listo por acá les voy a dejar las redes sociales de él, el número de contacto de él para que te interese, de pronto hacer un trabajo a una jipser o cualquier moto, a un carro, aquí con mucho gusto el parcero, listo, entonces nos vemos y bueno muchachos esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, no se olviden suscribirse, compartir y nos vemos en un próximo video, estén bien Chau!